Las tejedoras de la Estación del Espinar llevan desde el pasado mes de octubre... ...inmersas en esta actividad denominada Urban Nighting... ...o vestir de ganchillo el mobiliario urbano... ...en su caso quieren decorar todos los árboles o farolas de la estación... ...para el próximo Festival de Música en la calle FEMUCA... ...en el mes de junio entre los días 24 y 26. Viene del año pasado, o sea, surge como una iniciativa... ...el Festival de Música en la calle FEMUCA... ...que se va a celebrar aquí en la Estación del Espinar... ...pues los días 24, 25 y 26 de junio... ...y entonces surgió, bueno, pues con la voluntad de decorar el pueblo... ...de dejarlo precioso y además pues de que esta actividad supusiera otra serie de cosas... ...pues una relación intergeneracional, o sea, que la gente se dedique a hacer cosas juntas y demás... ...y entonces el año pasado ya se hizo una pequeña prueba... ...se forraron algunos árboles con ganchillo y tal... ...y gustó tanto a la gente y también a la gente que lo hizo... ...que este año pues nos propusimos un reto mucho mayor, ¿no?... ...y era pues forrar prácticamente todo el pueblo, todos los árboles del pueblo de ganchillo, ¿no?... ...y en eso estamos, en eso estamos y aquí ves a todas las tejedoras... ...mano a los a la obra, con su ganchillo, su punto y cada uno por lo que sabe hacer. Este núcleo de unos 700 habitantes reúne hasta 60 mujeres de entre 8 y 92 años... ...todos los lunes para hacer ganchillo. El taller es los lunes, todos los lunes del año, haga frío, haga calor... ...pues aquí hay gente que está tejiendo, que baja a hacer sus labores y demás... ...pero luego la gente esta actividad la hace en su casa... ...como es una actividad que se puede hacer perfectamente en casa... ...pues luego durante todos los días del año pues se dedican a tejer también en sus casas. Su reto es establecer el World Guinness Record al pueblo con mayor número de árboles... ...inmobiliario urbano forrado de ganchillo, pero también seguir con una tradición... ...y que no se pierda. Yo creo que la tradición del ganchillo y sobre todo porque es algo que ha vuelto... ...o sea que ahora mismo el ganchillo y las labores artesanales pues otra vez están de moda... ...y la gente pues le gusta hacer este tipo de actividad, se han ido pasando conocimientos... ...las que más sabían pues lo han pasado al resto que no sabía tanto... ...les han enseñado a hacer nuevos puntos, nuevas labores, etcétera... ...y sí hay gente más mayor, hay gente de mediana edad... ...tenemos a una señora de noventa y tantos años que no está aquí en estos momentos... ...porque hace mal día, hace frío y tal... ...pero bueno también tejen su casa y demás... ...y tenemos a jovencitos pues de siete, ocho años... ...y también pues adolescentes que están ahí haciendo su ganchillo. En cuatro meses de trabajo ya han utilizado más de mil ovillos de lana de todos los colores... ...y el reto continúa. En principio se plantearon cuadrados de 20 por 20... ...que también animo a todo el mundo que le apetezca y que quiera colaborar con nosotros... ...puede tejer sus ganchillos y sus cuadrados de 20 por 20... ...y nos los envía aquí para seguir con esta actividad ¿no? ...y pero bueno la gente... ...el tema es que los árboles estén forrados... ...entonces toman medidas al árbol y bueno pues lo hacen como ellas ya van considerando ¿no? ...cuadrados, rectángulos, redondeles... ...bueno pues veis que hay un poco de todo. Cada semana hay alguna tejedora nueva, experta o principiante... ...todo el mundo cabe y aporta su trocito de ganchillo. Pues fenomenal... ...porque además es una forma de darle promoción al pueblo y de actividades... ...por ejemplo ya ves que están todos los chicos, los niños, personas mayores... ...estamos todos involucrados en ello y muy bien... ...a mí me parece estupendo porque este pueblo es muy pequeño... ...no tenemos ninguna actividad de nada y nos viene muy bien... ...y aparte de eso pues adornamos un poquito el pueblo. ...y muy buena, ya la empezamos el año pasado con muy poco tiempo... ...y salió muy bien y este año esperamos que con más tiempo salga mejor... ...así que venir, os invitamos. Pues muy bien porque así podemos hacer algo por el pueblo para decorarlo y eso... ...me parece muy bonito también. Yo ya sabía antes de esto hacer porque me enseñó contra pequeña mi abuela... ...y se me da bien. Pues a mí me parece muy bien porque aparte de decorar el pueblo pues los jóvenes... ...ayudamos a organizar todo esto así que es una buena idea. Con el proyecto Tejiendo la Estación del Espinar este festival de música en la calle... ...quiere estimular la iniciativa y participación de los vecinos del municipio... ...en actividades colectivas y fomentar la identificación de los vecinos... ...con el festival durante todo el año. Además se abren a la colaboración de empresas o colectivos que quieran implicarse. También desde aquí hacemos una llamada a todo aquel que nos quiera ayudar con este tema... ...pues lo puede hacer donándonos lanas económicamente o sea como... ...pero bueno esto es a través del festival de música en la calle ¿no? A través del festival de música en la calle de FEMUCA pues en lugar de utilizar otro tipo de decoración... ...y de decoración que puede ser más efímera y que además va luego a la basura... ...pues como pueden ser carteles o papeles o tal... ...pues decidimos también que esta decoración es una decoración que luego va a perdurar en el tiempo. O sea que también mantenemos un poco el espíritu eco del festival, ecológico del festival... ...porque no deja de ser un festival de música y en la naturaleza. Entonces también eso nos parecía importante. Que año tras año pues este tejido pues se coge, se recoge de los árboles, se guarda... ...y nos puede servir para el año que viene. Cada maestrillo tiene su librillo a la hora de realizar ganchillo. Se van roscando así en estos pirulillos y luego te vas pasando así como si fuera punto... ...y esto es lo que sale, de dos colores o de uno o de los que quieras. Aquí estamos pasando el rato. Este tejido es muy sencillo, es todo red y realmente son cadenetas, cadenetas que vamos enlazando. No tiene mucha complicación, hay mucho más complicado por ahí que esto que estoy haciendo yo. Y si queréis aprender pues yo os dejo una aguja ahí, un trozo de lana... ...y os enseño en un momento, ¿eh? Esto es rapidito. Lo hacemos pronto. Esto no lleva nada. Todo cadeneta. Todo cadeneta todo el rato. Y lo enlazas. Y se queda así, tipo red. Se hace haciendo en cruz, se va cruzando un poco al lado como si fuera un ocho y cuando termine de hacer los ochos pues se engancha y el de abajo se levanta hacia arriba. Y se va haciendo un dibujo de una filita en cada ocho que estás haciendo y te va quedando y cuando terminas pues tienes que tener dos metros y los quitas. Y después se han enganchado en los árboles. Si la de abajo se pasaba por encima y cuando pasas todas, las de adelante y las de atrás, pues luego lo haces en cruz. Así seguirán todos los lunes hasta el mes de junio compartiendo vivencias y realizando una actividad decorativa para el municipio.